Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Baldor Ejercicio 137 Sobre simplificación de fracciones complejas Solución del número 1 En el ejercicio nos dan esta fracción compleja debemos llevarla a escribirla como una fracción simple Lo primero es reducir esta fracción y lo mismo esta otra Para hacerlo multiplicamos el numerador de esta primera fracción por el denominador de la segunda menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción para encontrar el numerador Para hallar el denominador multiplicamos los denominadores entre sí 1 por b da b Esta la hacemos de forma similar b por b nos da b al cuadrado menos 1 por 1 es 1 y 1 por b da b Ahora con el objeto de escribir esta fracción como una simple multiplicamos los extremos entre sí para hallar el numerador de esa fracción simple y los medios entre sí para hallar el denominador Aquí lo indicamos Ahora vemos que podemos factorizar este paréntesis lo mismo que este factor escrito en este paréntesis Aquí tenemos factor común a Lo sacamos Y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos por el factor común Este término es una diferencia de cuadrados y se factoriza escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas Ahora procedemos a cancelar este término presente en el numerador de menos uno con este mismo término presente en el denominador También cancelamos la b con la b Así que esta fracción compleja se reduce a esta simple cuyo numerador es a y el denominador es igual a b más 1 Hemos concluido con la solución de este ejercicio Para aquella persona interesada en las claves virtuales de matemáticas, claves de matemáticas online Me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail.com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender